Ya, 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 yo, concéntrate, concéntrate. Llevo repitiendo esto como tres veces, creo que ya se me olvidó la dinámica, pero bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto y un placer enorme el poder volver a saludarles para quienes aún no me conozcan. Yo soy Carlos y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero dar el dato básicamente de cómo voy avanzando con mi tratamiento para quienes aún no lo sepan y voy a ser muy breve, muy cortito. 12 meses de fototerapia en rostro, resultados, bueno, que ahí están, ya no hay absolutamente nada. Lo bueno, he tratado de estar lo más tranquilo y estable posible. Ya llevo más o menos unos dos meses aproximadamente sin tratamiento en rostro, pero eso sí, estoy llevando tratamiento en zonas de las manos y en la zona del cuello, que por acá le voy a dejar una foto. Estas partes de acá sí se recuperan, hasta por ahí van pequeños, puntitos, chiquititos, de rápida orientación, pero van a demorar, o sea, va a tomar un poquito más de tiempo. Pero el tema es de que es cuestión solo y simplemente de darle con muchísima determinación, de ser constante básicamente y ojalá que dé a muy buenos resultados. Y ya logré repicuentar todo lo que era el rostro que me cuesta pues seguir intentando con las otras zonas de mi cuerpo. El día de hoy les traigo el dato de cómo es que yo maquillo lo que son las manos, porque obviamente pues ahorita no tengo las manos, ambas las manos están maquilladas, tienen producto. Pero quiero enseñarles cómo aplicar un maquillaje corrector. Quiero enseñarles cómo aplicar una base para cuerpo y también cómo aplicar una técnica que vendría a ser con autobronceador. El producto que yo voy a utilizar en las zonas del cuerpo va a ser el maquillaje de la línea Dermablend. Es el maquillaje que yo he venido utilizando muchísimo tiempo y sigo utilizando y creo que seguiré utilizando durante un tiempo más, ya que como es un maquillaje dermatológico y que pues no afecta en nada los tratamientos que uno sigue llevando, pues creo que sería una de las mejores opciones. Aunque si es que no tienes la posibilidad de poderlo conseguir o si quizás no puedes comprarlo, porque a veces es muy caro, lo que te podría recomendar serían maquillajes de cuerpo, ojo, de cuerpo, que sean de distintas marcas. Hay de marca Maybelline, hay de la marca MAC, hay de la marca Nick, hay de distintas marcas que pueden llegar a dar, no el resultado idéntico, pero pues al menos te puede llegar a cubrir y te puede sacarte un apuro. También en este caso el que yo voy a utilizar como corrector va a ser un corrector de la misma línea Dermablend. Ojo, nuevamente repito, también pueden utilizar un corrector de cualquier marca. No es necesario que sea la misma línea Dermablend, pero pueden utilizar un corrector que puedan ustedes conseguir directamente en el país donde se encuentren. Aparte también voy a utilizar un autobronceador, que en este caso el que yo he venido utilizando y he venido probando, es el de la línea Tambitil, que pertenece al laboratorio Avedul. Ellos venden productos directamente desde su página web y tienen envíos alrededor del mundo. Tienen productos autobronceadores en crema y en spray y aparte de eso también tienen tratamientos, cremas, estimulantes de pigmento, pastillas que te pueden ayudar a que en conjunto con fototerapia pueden darte muy buenos resultados. Yo estoy viendo la posibilidad para poder probarlos y darles a ustedes esa información, porque realmente me interesa muchísimo el hecho de que existan productos que tú puedes aplicar y al mismo tiempo te pueden ayudar a estimular la pigmentación. Si ya estoy llevando vitaminas, pues creo que estimularla de manera externa también sería una muy buena idea. Como les repito, el autobronceador es de la marca Tambitil, tienen dos versiones y tienen tres tonos, o sea, desde el suave, medio hasta el forte, si no mal recuerdo qué se llama. Entonces, si tienes la posibilidad, en la parte de abajo de la descripción del video, te voy a dejar el link de la página directamente de Avedul para que puedas consultar directamente ahí los precios, si es que tienen envíos a tu país, etc, etc, etc. Esto vendría a ser como una opción a uno de los tantos autobronceadores que muchas personas también utilizan. Hay de la marca Permatan, si no mal recuerdo. Había uno que era de la marca Dercrom, que creo que lo vendían en México, pero lo descontinuaron. Así que, mis amigos de México, esta podría ser una buena opción y tienen envíos internacionales. Así que, por ahí les puede dar una solución a los que estaban buscando o a los que están acostumbrados a utilizar productos autobronceadores para cubrir su vitirío, que también es una buena opción. En este caso, yo les voy a enseñar tres técnicas. La técnica directamente con el maquillaje, o sea, netamente maquillaje solo. La técnica con el corrector y el maquillaje, que en este caso sería el corrector de Arnoblen y el maquillaje de la misma línea de Arnoblen. Y el tercero sería directamente con el autobronceador, aunque yo de manera personal recomiendo utilizar el autobronceador. Y si es que tienes la posibilidad, si es que te parece, también puedes combinarlo con la técnica anterior, que es directamente con el maquillaje. El hecho es de que quiero que ustedes tengan información para que puedan aplicarse el producto y, bueno, básicamente, pues que tengan tan buenos resultados y que se sientan más tranquilos con ustedes mismos. Ojo, con esto no quiero decir que tengas que maquillarte. Si quieres hacerlo, es viable, es dable y estás en todo tu derecho para poder hacerlo. Si no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Puedes no hacerlo y seguir con tu tratamiento. Lo único que sí yo recomiendo al 100% es de que los productos que tú vayas a utilizar sean número uno, que tengan una certificación dermatológica y número dos, que no interfieran para nada con tu tratamiento. Existen muchas personas que a veces se desesperan mucho por el hecho de que cuando se compran un producto no saben cómo aplicarlo o no tienen la técnica de aplicado. Entonces, con este video quiero al menos absolver esa duda y poderles ayudar y darle la mano a ustedes para que puedan replicar esta misma técnica en su casa, ya sea con el producto que les estoy indicando o con cualquier otro maquillaje. No la hago más larga, así que comenzamos con el video. Como primer punto, vamos a utilizar el maquillaje Dermablend, como el que yo ya les había indicado. Pueden utilizar este o pueden utilizar el maquillaje de cuerpo que ustedes logren conseguir. Esta es una opción solamente para aquellos que están interesados en un maquillaje de cuerpo. También vamos a utilizar el polvo de la misma línea Dermablend. En este caso, el que yo utilizo es el tono Cool Beige. También tienen tonos translúcidos. Hay uno que es un tono más oscuro. Y también lo que vamos a utilizar, en este caso, para esta primera opción, es un corrector de cuerpo. Esta parece un labial gordote. Ese es el corrector de cuerpo para que podamos utilizarlo directamente como primera capa o primera base. Para que la mancha no trasluzca al momento de que tú estés aplicando tu producto. Lo primero que vamos a utilizar es eso. Y bueno, pues nuestras manos tienen que estar completamente limpias. No tiene que haber ningún producto ni nada por el estilo. Nada más puedes tener algún tipo de crema hidratante para que tu piel esté hidratada lo suficiente y que no tengas ningún problema. Como herramientas vamos a utilizar una brocha gorda para polvo. Vamos a utilizar una brocha pequeñita para extender el producto corrector y una esponja. Primero vamos a comenzar con el corrector. El corrector vamos a aplicarlo de manera directa sobre la mancha. Esto lo que nos va a asegurar es que la mancha se cubra por completo. Como su mismo nombre lo dice, es un corrector. Corrige tal cual el tono. Y este tono es un tono mucho más oscuro que mi tono real de piel, por si se podrán dar cuenta. Vamos a coger la brochita pequeña y vamos a extender el producto de manera uniforme. De tal manera que quede completamente cubierta la mancha. Para que el momento en el que tú apliques la segunda capa no vaya a traslucir el blanco de la mancha del vitíligo. Tal cual. Una vez que tú ya tengas todo tu producto extendido. Ya te das cuenta de que está correctamente corregido. Que ya no tiene ninguna mancha que se pueda llegar a traslucir. El siguiente paso sería aplicar una capa de polvo. En este caso el polvo como les repetía que yo estoy utilizando es el polvo de la misma marca de Armable. Pero pueden utilizar el polvo translúcido o suelto que ustedes logren conseguir. Este polvo lo que nos va a asegurar es que la capa de corrector que nosotros hemos aplicado no se mueva. Que se mantenga fija. Y al mismo tiempo lo vuelve impermeable a lo que son salpicaduras, líquido, agua. Ojo, esto no se recomienda para irte a la playa. Ni tampoco se recomienda para ir a la piscina. Porque el cloro y el agua salada terminará sacando el producto. Vamos a dejarlo reposar tres minutos para que se seque completamente. Mientras tanto vamos a agarrar una vasija pequeñita. Yo estoy utilizando esa para comodidad para que ustedes puedan ver. Y vamos a separar un poco de producto. Una vez pasados los tres minutos que es el tiempo prudente de secado del maquillaje. Para que esté correctamente fijo. Vamos a retirar el exceso de polvo con nuestra brocha gorda. Y posteriormente vamos a comenzar aplicando la base de maquillaje de cuerpo. En este caso yo estoy utilizando una esponja chiquitita. Para que me dé mucha más comodidad. Aunque también pueden hacerlo con el dedo. Básicamente lo aplico con esponja por comodidad del video. Y para que ustedes puedan ver que también se puede aplicar con una herramienta. O con las manos con el dedo directamente. Vamos a aplicar el producto de manera uniforme en toda la mancha. Una vez ya esté cubierta por completa la mancha. Vamos a volver a aplicar una segunda capa de polvo. Esta capa de polvo es la capa de polvo definitiva. Eso quiere decir que esto es lo que va a ayudar a que se impermealice completamente todo el producto. Y que no se salga y dure lo suficiente. Pero literal tienen que aplicar una cantidad de polvo considerable. Como si estuvieran apanando un pollo. Tal cual. La misma situación. Ya habiendo pasado nuevamente 3 minutos. Retiramos todo el exceso de polvo que nos haya quedado. Y ya con eso estaría completamente cubierta la mancha. Estaría completamente maquillada. Y como es un producto que también contiene bloqueador solar. Nos va a ayudar a bloquear. Si es que en un lugar donde tú vives hace bastante sol. O ya está comenzando a hacer el sol igual acá como en Lima. Entonces esta es una opción para que ustedes tengan la posibilidad de poder cubrir sus manchas. La segunda técnica que les voy a enseñar es básicamente la misma. Pero con la única diferencia de que no vamos a utilizar un corrector. Solamente vamos a utilizar la base. El polvo. Y ya. Solamente esos dos productos. Con esto van a darse cuenta cuál es la diferencia entre si es que lo van a aplicar con un corrector. O solamente lo van a aplicar el producto solo. Nuevamente estoy aplicándolo con una esponjita pequeñita. Para que sea mucho más cómodo al momento de aplicarlo sobre la piel. Y pues la misma técnica. Siempre es a pequeños golpecitos sobre la piel. Nunca arrastren el producto. Ni intenten jalarlo. Ni nada por el estilo. Siempre es a pequeños golpecitos. Poquito a poquito. De esa manera se construye el tono. Y queda mucho más uniforme. Una vez aplicado todo. Vamos a volver a apanar. Bueno perdón. Vamos a volver a aplicar el polvo. De manera directa. Sobre la capa de maquillaje que ya hemos aplicado. Y vamos a dejarlo secar durante 3 minutos. Es recomendable en el cuerpo dejar secar el producto 3 minutos. Y en el rostro es 2 minutos. Si es que tú tienes la necesidad. Esta técnica puede ser replicada tanto para cuerpo. Como para rostro sin ningún problema. Eso sí. Para el rostro tendrías que tener una base de maquillaje de alta pigmentación. De alta cobertura. Y para cuerpo pues también se recomienda una base de alta pigmentación. Luego de haber pasado los 3 minutos. Vamos a retirar todo el exceso del polvo que nos haya quedado. Y ya con eso ya tendríamos. Como dato. Yo les recomiendo que con una toallita húmeda. Se limpien todo lo que son los bordes. Y se limpien también aparte de las uñas. Si es que hasta ahí llega la capa de maquillaje. Para que de esta manera te dé a un efecto un poco más natural. Ahora la tercera opción que ustedes tendrían sería con un autobronceador. Hay de distintas marcas. Hay de distintos precios. El que yo he estado probando. Y el que a mí me ha estado funcionando. Es el de la marca Tanvitil. Que es de un laboratorio que es Avedul. Ellos tienen su venta a través de su página web. Y lo envían alrededor del mundo. O sea que tienen opción de poderlo comprar por internet. Y se lo envían directamente vía correo local. Hacia donde ustedes se encuentran. Tienen dos presentaciones. En la presentación líquida. Y en la presentación en gel. La presentación líquida. Tiene una capacidad de 120 mililitros. Que viene ya con su dispensador. Así como pueden verlo. Y la que a mí personalmente más me gusta. Es la versión en gel. Que es una versión que viene ya con una brochita incorporada. Para que no tengas que estarte preocupando. En que tengas que comprar una brochita aparte. Ni que te ensucie las manos aplicándotelo. Entonces al momento que tú lo vas a aplicar sobre la piel. La piel obviamente tiene que ser completamente limpia. Y si se podrán dar cuenta es traslúcido. Completamente traslúcido. Y tiene un olor bastante rico. De distintas marcas hay autobronceadores. Pero bueno. Esta es una opción para quienes estén interesados. En cubrir sus manchas con autobronceador. Pasado a 24 horas. De recomendación 24 horas. Este es el tono que más o menos deja sobre la piel. Si tú deseas. Puedes dejar así tal cual. El producto. O sea si te acomoda. De tal manera que te quede muy similar a tu tono de piel. Puedes dejarte así. El producto tal cual. O en todo caso. Lo que yo también recomendaría sería aplicar una segunda capa de producto. Sobre toda la piel. Para que de esa manera quede un tono mucho más uniforme. No quede una tonalidad mucho más uniforme. Pero esta es una opción. Como les repito. Hay distintos autobronceadores en el mercado hoy en día. Pero esta es una de las mejores opciones que he podido lograr conseguir. Para cubrir o para unificar vamos a mezclar dos técnicas. La técnica del autobronceador y la técnica del maquillaje. Esa técnica yo normalmente lo utilizo cuando me voy de viaje. Vamos a utilizar el autobronceador como base. Y vamos a utilizar la base de maquillaje de cuerpo y el polvo tal cual. Para darle una segunda capa y unificar todo muchísimo más. Esta es una opción ya un poquito más elaborada por así decirlo. Porque vas a tener que esperar a que el autobronceador dé a la tonalidad. Pero es una opción bastante viable. Se puede utilizar por supuesto que sí. Y como el autobronceador no tiene ningún bloqueo solar. No tiene ningún bloqueador solar. No afectaría en absolutamente nada la exposición a la radiación que yo me estoy haciendo. A la exposición a la luz ultravioleta. Al igual que el maquillaje pues al momento de irte a acostar. Es necesario que te lo retires para que no estés manchando pues básicamente la ropa. Tienes que tener el cuidado de lavarte bien las manos para retirar todo el maquillaje. Y puedas hacerte la terapia de manera correcta. Como el autobronceador no tiene ningún tipo de bloqueo solar. Pues no te va a afectar ni te va a bloquear absolutamente nada. Una vez esto hayas unificado todo con la base. Con un poquitito de base nada más para darle una tonalidad. Vas a aplicar un poco de polvo sobre toda la mano. Para sellar el producto y que eso se quede ahí fijo todo el día. Esta es una opción como les digo bastante viable. Es una técnica un poco diferente por así decirlo. Pero es una opción bastante favorecedora para aquellos que estamos buscando. Pues algo un poco más rápido o un poco más instantáneo por así decirlo. Y cubrir las manchas sin tener la preocupación de que se vayan a ver o se vayan a notar etc. Y a una vez te hayas retirado el exceso de polvo. Este es el efecto y este es el resultado que da. Cubre bastante bien. También es bastante uniforme siendo sincero. Puedes pasar desapercibida. Las manos no se van a notar. No se van a resaltar. Solamente tienes que tener un poquito de cuidado con escoger bien el tono que tú vas a utilizar. Cuál es tu tonalidad de piel. Y utilizando cualquiera de estas técnicas espero que realmente te funcione. Que te puedas sacar del apuro si es que tienes la necesidad. Y nada, espero que te haya gustado. Espero de todo corazón que te haya interesado el video. Si es así me ayudas y me apoyas muchísimo regalándome tu like, suscribiéndote en la parte de abajo. Y activando la campanita para que te llegue una notificación cada que yo suba un video nuevo. Si tienes alguna consulta o alguna otra duda o alguna sugerencia en la que yo quieres que hable. Dejame en la parte de los comentarios. O escríbeme directamente a cualquiera de mis redes sociales las cuales estarán apareciendo de prueba y gracia del Espíritu Santo por acá. Para que de esa manera sea mucho más rápida la conversación. Y podamos estar ahí hablando un poco. Si es que tienes alguna duda, una consulta, yo por ahí te puedo ayudar. Te mando un abrazo enorme amigo Luis Pinto. El cual se comunicó conmigo. Espero realmente que te esté yendo muy 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 bien. Que salgas adelante con todo lo que estabas planeando. Que tengas mucha fuerza y ten en cuenta que somos una comunidad enorme. Enorme enorme y siempre vamos a estar para apoyarnos. Te mando un abrazo enorme. Estés donde estés. Yo soy Carlos y nos estamos viendo para el próximo video. Chao. 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 Chao.